¿Qué tal chicos? Muy buenos días a todos. Soy TraxionSed, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. Bastante interesante el diario de desarrollo de hoy, porque nos hablan un poquito del futuro del juego, es decir, un poquito de cuáles son los planes para la 3.4. Incluso tenemos un teaser de lo que va a ser la siguiente expansión, que ya llegaría más tarde, imagino, para la 3.5 o 3.6. La 3.4 que se supone que llegará en mayo, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poquito de ello. Y ya me diréis que penséis un poco el teaser. Tenemos aquí el resumen de características de Libra. No sé si lo podríamos hasta ver, la verdad. Durado dos minutillos. Está en español. Está en español. No. Bueno. Pero más o menos se entiende, ¿no? Debo arcar la unidad. Uy. La verdad que está el volumen súper fuerte, tío. Bueno, el reword de la unidad, ¿vale? Y lo de la ascensión planetaria, que está muy chulo también. Mejoras de la guía. ¿Qué bonito es el puto Stellaris, tío? Y la banda sonora es que, Dios, tío, es que el problema es que al final es como que se juntan demasiadas cosas. Mejoras al rendimiento. Mejoras al rendimiento de los necroides que los necroides. Es que esto mola, tío. Lo que de repente el DLC de los necroides es mejor, por ejemplo. Los necroides, para asegurar que los necroides continúan a dar valor a la línea de la compañía, siempre. Estas mejoras no serían posibles sin el feedback dedicado que nos danos cada día. Pero queremos tomar un momento para específicamente agradecer a todos los jugadores que participaron en la Unidad Open Beta. Y esto ya está disponible, ¿vale? Esto ya está disponible. Así que perfecto. Vale, pues vamos a comentar las novedades que nos anuncian hoy, ¿vale? Eso que nos hablan de que esto efectivamente fue una beta abierta. Y que todavía van a lanzar la 3.3.2, que la han lanzado hoy ya. Y que están trabajando en la 3.3.3, ¿vale? Con mejora, con más correcciones, ¿vale? Dicen aquí que ha habido cambios al tutorial en la experiencia temprana del juego. Dicen que están todavía recolectando datos y cómo quieren que sea la experiencia de los nuevos jugadores. Intentando varias cosas y viendo cómo funciona, ¿vale? Y ahora ya nos empiezan a hablar de la 3.4, que está planificada para mayo. Y que van a seguir reequilibrando el sistema de unidad. Y tocando bastante parte del feedback de la beta abierta y el lanzamiento de la 3.3. Recordad también que con la 3.4 llega el rework de las situaciones, ¿vale? De la interfaz. Es como parte de la interfaz, sobre todo. Pero eso pinta muy bien también. Que lo vimos en el diario de desarrollo 2.3.4, que tenía la intención de hacerlo. Toma como el diario, el journal, ¿no? Ya me entendéis, ¿vale? Influencia de espionaje. Vale, esto es un poco extraño, ¿vale? Porque dicen que con la 3.3 ahora hay demasiado, demasiado influencia. Y que rehacen el espionaje para que ahora en vez de costarte créditos energéticos te cueste influencia. Esto está siendo muy criticado porque normalmente de influencia vas muy justo y siempre la necesitas para expandirte. Es decir, la influencia lo vas a querer siempre usar en expandirte. Y el problema es que el espionaje es muy inútil a día de hoy, ¿vale? Es algo que solo se usa cuando vas muy, muy sobrado de créditos energéticos. Y es una cosa con la que apenas se interactúa y que tienen que reworkear, ¿vale? Es una característica que ha sido bastante fallida. Y encima ahora la cambian en la 3.4 para que cueste influencia. En vez de créditos energéticos. Y esto es bastante mierda, ¿vale? Porque no, o sea, si has usado a poco ahora no se va a usar nada, ¿vale? Porque la influencia pues la quieres usar en cualquier otra cosa antes que en espionaje, ¿vale? También van a hacer mejoras para el árbol de tradiciones de subterfugio. Bueno, pues, cositas mejores como más enviados disponibles y más nivel de infiltración. Y mejorar ciertas capacidades de subterfugio, etc. Como estamos viendo de encriptación y de code breaking, ¿no? De rotura de códigos. Mejoras para el origen del nacer idílico o el florecer idílico, creo que se llama en español. Que creo que es como bastante mierda, en plan se lo pillan muy poca gente. Entonces lo están mejorando. Gente que dice incluso lo tendrían que eliminar, ¿vale? Porque no terminan de encajarlo. Y dice que van a expandir los planetas válidos. Que podríamos terraformar con este origen, ¿no? Bastante chulo. Bueno, entonces. Ahora nos hablan de qué pasa con la siguiente expansión, ¿vale? Aquí hay varias dudas. En primer lugar, no sé hasta qué punto Paradox quiere hacer más expansiones grandes para Stellaris. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha buena parte de la comunidad siente que Stellaris es un juego que está completo, de comillas. En plan, todavía obviamente tiene margen de mejora, sin duda, ¿vale? Pero a nivel de mecánicas, a nivel de funciones, pues la gente siente que está ya completo. De hecho, lo único es que hay cosas como el espionaje, que se siente que es una mecánica que no está muy bien introducida. O cosas como que el DLC de Nemesis, que no hace tanto que salió, pues reutilizó muchos assets, muchos productos que podríamos decir como modelos en 3D, etc. Y la gente pues quiere que lo mejoren y tener modelos propios y muchas cosas así como mejorar DLCs anteriores, ¿no? Antes que embarcasen a hacer nuevas expansiones. Sí que queda abierto, por supuesto, la opción de que hagan más, ¿cómo llamarlo? Siempre está abierta la opción de que hagan más packs de especies. De hecho, yo creo que lo obvio, entre comillas, lo que se espera a todo el mundo es que simplemente hagan más packs de especies. Y lo que suele ocurrir a la gente es una especie que sean individuos como gaseosos o reptilianos o cosas así, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que se esperan, que simplemente pues en vez de hacer una expansión grande, que todavía sigue existiendo la posibilidad, solo que a nadie se le ocurre muy bien como podría ser una expansión grande de Stellaris a día de hoy. Pero lo que se le ocurre a la gente es eso, pues más packs de especies, entre los cuales encajaría un poquito lo que es este teaser, ¿vale? Este teaser parece que es o una nueva megastructura, obviamente esto da la sensación de que está, de que es como un extractor o algo que está en torno a un planeta. O sea, imaginaos que aquí hubiera un planeta justo debajo, pues como que da la sensación de que esto está orbitando en torno a un planeta o algo así. O podría ser una nueva nave de Colosso, de una de las, del nuevo pack de especies, etc. Otra cosa que se rumorea o que hay como margen de mejora, y aquí como veis han jugado un poco con la palabra crisis, es que el nuevo DLC introdujera una nueva forma de convertirse en crisis. Porque ahora mismo creo que lo puedes hacer con el vacío, pero no hay muchas más opciones de convertirte en la crisis, ¿vale? De la partida, entonces como dar más opciones en ese aspecto como que sería algo chulo, quizá un DLC así un poquito de late game y tal. Pero bueno, lo conservador en cualquier caso, chicos, es esperar un nuevo pack de especies, ¿vale? Pues unos reptilianos o lo que sea, ¿no? Y de hecho tendría cierto sentido, ¿no? Pues que los programadores estén continuamente trabajando en actualizaciones para, del pack este de custodios, pues cada tres meses un parche como estamos recibiendo. Y que los artistas, etc., cada, yo que sé, medio año nos saquen un pack de especies nuevo, ¿no? Hasta que den por terminado Stellaris, que yo supongo que el gran equipo de desarrollo que trabajaría originalmente en DLCs, o incluso en el juego, pues estar en otros proyectos de Paradox, como el Victoria 3, etc. Se me ocurre, no quiere decir que han abandonado Stellaris ni mucho menos, pero da un poco la sensación, ¿no? Pero bueno, el tiempo no os resolverá la duda. Si van a trabajar en una expansión grande, o si van a estar con DLCs más pequeñitos y con partes continuas. En cualquier caso, yo estoy contento, obviamente, con la situación del juego y cómo lo están llevando. Poco más que decir, chicos. Espero que os llame la atención. Decidme qué pensáis de esta imagen. Tendréis el diario desarrollo en la descripción, como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!